Tomás, ¿qué es lo que están destacando? Ice London siempre resulta una feria muy importante para Mercos, no solo para Mercos, sino para el grupo Gaussmann, porque como has podido ver, despliega todas sus posibilidades empresariales en esta feria. Empezamos desde las operaciones que se encuentran en España, luego pasamos por toda la oferta de juego por internet, juego online, está todo lo que es manejo de apuestas deportivas, la empresa e-cash, luego la empresa que vete, tiene todo lo que es para manejo, cajeros, no solo para uso de casinos, sino para diferentes aplicaciones a nivel civil. Y finalmente llegamos a la base que es la fabricación de las máquinas, que como el mismo dueño, el dueño, el señor Gaussmann, se identifica que es el Spielmacher, el creador de juegos, todos los años se muestran cosas diferentes, no solamente producto de la casa, sino también producto de los diferentes estudios de juego que el grupo tiene alrededor del mundo. Tenemos estudios de juego que van desde Las Vegas hasta Australia, pasando por Nueva Delhi, en Alemania, en Bélgica, y parte de todo esto conforma que cada año tenemos una oferta nueva para nosotros mismos. Nosotros nos sorprendemos de ver cada vez juegos diferentes, juegos con diferentes características, que finalmente son los que nos ayudan a nosotros a llevarlos al mercado y mantener esta oferta interesante para el público latinoamericano. En relación a la tecnología, ¿cuáles crees que van a ser las claves de desarrollo en lo que resta del año o para el año que viene, en cuanto a nuevos productos o a novedades que el público pueda ver en una sala de juego? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente en algo que no lo habíamos ofertado, pero creo que cuando aparezca va a ser una revolución, es el tema de unos sistemas progresivos, lo estamos mostrando, el 7 Temptation que se llama, y es una variante muy nueva en cuanto a temas progresivos en general, jackpots. Una última pregunta que tiene más que ver con el evento puntualmente de lo que es ICE, ¿cómo lo vieron este año en cuanto a lo que es la oferta de la feria para lo que es el mercado europeo? ¿Qué características encontrás en la industria en general? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, la feria está con una oferta, básicamente en todo lo que es juegos por internet, apuestas deportivas, sistemas de pago y sistemas de transacción en línea. O sea, me he quedado sorprendido que es lo que más se encuentra, más allá de los fabricantes tradicionales que nos encontramos cada vez. Muchísimas gracias.